¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Qué buena, chaval! Uno No, maricón Está por aquí, lo sé, lo intuyo Tengo intuición femenina Vale, no es buena idea, pero... ¡Clavo eso! Vale, a ver Si yo fuera el tío, ¿dónde estaría? A ver Ya el tío ha caído Y he sido... ¡Uf! Gracias a mí, tío ¡Uf! Vale Vale Predicitación Está ahí el tío, está ahí ¡Toma tres! A ver, si empujáis, mal Si empujáis, mal vamos, ¿eh? Es que, mira, le pasa por listo Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy, me voy Porque sé que está por aquí el tío Recargo Recargo Recarga, recarga, recarga Porque si no... Me estoy arriesgando demasiado, ¿eh? Me arriesgo mucho A ver... ¿Soy yo el único que mata o qué? ¡Ah! ¡Me las has quitado, maricón! ¡Me las cabrón! ¡Ostras! Está por aquí el tío Está por aquí el tío O sea, eso significa Que el tío pueda aparecer por aquí Vamos Tiene todas las de la ley Vamos Digo yo ¡Mírale, mírale! Ahí le habéis visto Le he visto, le he visto, le he visto Es que... Es que no quiero que me mate Es que no quiero ¡Uf! 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 A ver, estamos todos aquí Con cuidado, con cuidado ¡Mío, mío, mío! ¡Venga, coño! Joder, ¿esto qué es? ¿Tiro al plato o qué? ¡Buah! Está ahí el hijo de puta Está ahí ¡Bien! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Anda, si es Carlos Osteica! ¡Un saludo para Charlie! Está ahí el cabrón ¡Toma! Complicación de especialista ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, vámonos, vámonos! Aquí nos salen ellos ¡Uf! ¡Venga, vamos! ¡No, no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Van por otro lado! ¡Estoy seguro! ¡Ah! ¡Venga, coño! ¡Se tiene que ir el host! ¡Claro! 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 ¡Un saludo a Carlos Osteica Que está aquí en esta partida Pero por favor, tío No me mates Déjame sacarme la MOA Déjame sacarme la MOA No seas tan cabrón No me seas tan cabrón Por favor ¡Ay! ¡Que no puedo entrar! ¡Ah! 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 ¡Que me pueden matar! ¡Ah! ¡Ah! Por favor, tener piedad de mí Por Dios Tener piedad Tener piedad Míralo ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Oh! Venga, vamos Va por mí el tío Va por mí El tío me tiene manía ¡No jodas! ¡No! ¡Me la quería sacar yo! ¡No jodas, tío! ¡Venga, vamos! ¡Mua! ¡Dios mío, chaval! Matanza Vale El tío que ha tirado la MOA Es que es gilipollas Porque ahora ya No sé de dónde coño salen O sea, ahora me pillan Vas a ver tú cómo me pillan Míralo Ahí hay uno Míralo, míralo, míralo La asistencia cuenta cómo baja Bien, bien, bien Bien ¡Vamos, vamos! Venga Recargo ¡No, no jodas, no! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¿Cuánto estaba? ¡Agua! ¡Hijo de puta! ¡La madre que te parió! ¡Carlos Apteica! ¡Me has jodido a la racha! ¡Me cago y... Bueno, fijaos, es que se está escurecido, tío Voy a subir la tensión a... ¡La madre que lo parió el tío! ¡La madre que lo parió! ¡No! 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 ¡No, tío! ¡Que estaba a punto, chaval! ¡O sea! ¡No me jodáis, tío! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Fijaos! ¡19, 1! ¿A cuánto? ¿Veis? De 21 a 22, 23... A lo mejor 4 rachas... ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Vamos! ¡La madre que lo parió el tío este! ¡Es que... ¡Dios! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Como lo veo, lo mato! A ver, ¿qué tengo aquí? La Tide 95. Vale, sí, muy bien. Tide 95... Con la mía, punto rojo... Y con clásico. Vale, pero yo aquí tengo la... ¿Cuál era la que tenía aquí? No, los fusibles. Es la P90, con retroceso, con mi punto rojo... Ninguna, y clásico. Vale, perfecto. Pues ya está. Bueno, otra vez la Tide 95, por favor. O sea, no me jodáis la partida. Como... Es que... Mira, me está contestando. Digo, me has... Le voy a escribir. A ver, Carlos Azteica. A ver. Invita. Que no. Vamos a ver. Le voy a responder. Abrir mensaje. Y le voy a escribir. Me has... Me... Has... Jodido... La... Moa. Ahora. Ya está. Pa' que aprenda. A ver. Volvemos con la Tide 95. Perfecto. Entonces... Vale, tengo una Claymore. Bien, 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 bien. Venga, vamos. Vamos a la obra. Me has jodido la Moa, cabrón. Y... Claymore. Vale. El huesito este no sé dónde coño está. Pero me da igual. O sea, es que... Me has jodido la Moa, maricón. Me has jodido la Moa. Me cago en tus muertos vivientes, tío. Me has jodido la Moa, el tío. Y está tan pancho. Venga, coño. Joder, macho. Joder, hermano. Joder, tío. Bueno, bueno. Mierda. No, no, no. Demasiado arriesgado. Demasiado arriesgado. Demasiado, demasiado. Vamos, hombre. Sí. Disparando allí. Venga, tío. Tú... Tú de qué vas. Vamos. Es que me estoy arriesgando demasiado, tío. Me estoy arriesgando demasiado. Sé que están por ahí. Lo sé. Lo intuyo. Uf. Me voy, me voy, me voy. Joder. Empezamos pronto, ¿eh? Bueno, hay cinco personas. Pero bueno. O sea, vamos a ver. Joder. ¿Qué se pone ahora... El micro? Venga, cállate, hombre. Por favor. Una vez que estamos trabajando... A ver si se viene... ¡Epa! ¡Hombre, uno! Por fin, por fin, por fin, por fin. Uno, 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 uno. Bravo, 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 bravo. Mira, ahí va a salir. No. Mierda. ¡No jodas, tío! La madre que lo parió. Venga, hombre. Es que... Es que qué cabrón eres, Carlos Arteica. Qué cabrón. Es un cabrón el tío. Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón. No, ahí no puedo, ahí no puedo. No, 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 no. Joder, macho. O sea, es que... Yo creo que es el joder, racha. Hay uno que me tiene que joder todo, tío. Mira, 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 mira. ¡Venga, hombre! Venga, chaval. Hasta luego. Madre mía, tío. Madre mía, chaval. Quedan cinco. Venga, esto se hace rápido. ¿Están dónde? ¿Están ahí? ¡Venga, chaval! Matatopos. Joder, tío, odio... Odio, odio que la gente... ¿Por qué tenéis que poneros los micros, tío? O sea, no me gusta. A ver, ¿dónde está? A ver, tú te callas, tú te callas. ¡Ah! Silencio, hombre, silencio. ¡Uh! ¡Toma! Ah, toma por culo. Encima se quiere sacar la moda del tío. Venga, hombre. ¡Mírali, mírali, mírali! ¡Mío! ¡Uy! ¡Uy, el matatopos! ¡Uy, el matatopos! ¡Mirá por él, irá por él, irá por él, irá por él, irá por él! Vale. Vale, subo de nivel y no sé cómo coño lo hago. Perfecto. O sea, el tío está escondido. A ver dónde, coño. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Matarile, dile, dile, el tío. Que en todos los sitios se tiene que esconder uno. Siempre, siempre, siempre. A ver. Por aquí. ¡Vale, vale! Está por aquí, está por allí. Me imagino, me imagino lo que estarán haciendo. Vamos, mil duros contra una anchoa. ¿A qué está el tío ahí escondido? Nah, no le matan, no le matan. Está aquí. ¿Qué te juegas? Ah, bueno, mira, ya está. Menos mal, tío. Pobre. Carlos Sartreica, te maldigo. Te maldigo, más. O sea, me tienes... Me has jodido una red, te no has jodido esta partida. Hago otra más y lo dejo por aquí. Y yo ahí apareciendo como si nada... Muy bien, muy bien, Juanjo. Bravo, bravo. En todo su esplendor. Juanjo, en estado puro. ¡Oh, yeah! Madre mía, tío. Joder, macho. Joder, hermano. Joder, tío. Ah, eres bloqueado exceso de medios. Cuidado. Cuidado. Que vamos. No me lo creo ni yo, tío. A ver. A ver, este también... ¿Por qué todo...? ¿Otro suscriptor mío? ¿Te producciones allá? Heshroth 0-2. Vale, bien, de acuerdo, entonces... No, 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 no. Cuchillo striker. No, los Jäggernaut no, por favor. Como me pongáis los Jäggernaut, os mato. No, 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 me voy, me voy, me voy, me voy. Busco otra partida de infectado porque es que con los Jäggernaut... O sea, vale, esto lo tolero. Lo siento, Carlos Apteica, pero yo striker contra los Jäggernaut no puedo. O sea, es que es imposible de matar a esos tíos. Dios. Me sacaré aquí la MOA con la PP-90. A lo mejor la TEC-95 es mi arma. Pero quién sabe, aquí como Call of Duty es así. A lo mejor es una partida saqueada. Vale, pues venga, a ver. Ya hay dos infectados. Vale, muy bien. Yo estoy aquí acojonado. Venga, subid, 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 subid. A ver, te quieren quitar, coño. Vale. Uf, 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 uf. No, ahí no. No, 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 no. Vamos a ver. ¡Climor! Toma, se lo ha comido el tío. Perfecto. Venga, ven, ven, ven. Vale, 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 a ver. Uf, me arriesgo demasiado. Me estoy arriesgando. Me siento inseguro. A ver. Pero es que la gente... Bueno, bueno, la gente... Yo creo que no juega al Call of Duty. Juega a ver si encuentro un sitio para esconderme. Porque otra cosa no hacen. Mierda, está ahí abajo, está ahí abajo, está ahí abajo el tío. Es que sé que está ahí abajo el tío. Uf, vamos, muévete. No, esto es demasiado arriesgado. A ver, ¿dónde está el tío? A ver, si yo... Vamos a ver. Venga, un poco de acción. Un poquito de acción. Solo pido un poco de acción. Solo pido un poco, ¿eh? Tampoco en exceso. ¿Dónde está? ¿Lo habéis visto? ¿Dónde está? Venga. ¡Vola! Joder, el tío se ha cargado ya todas, mira. ¡Hala, este! Mígale que pro, mígale que pro. ¡Dispenser! A ver, coño, que esta no es Team Fortis 2, joder. Vale, tengo revolver. Tengo aquí algo que no sé qué coño ves. A ver. Joder, empieza bien, tío. ¡Bien! La bolsa esta es mía, tú. Maricón, quita, quita, quita. Joder, me tienen que quitar todo el mundo todas las razas, vale. Predificitación. Bien, mola, mola, mola. A ver si a este le puedo pillar. ¡Ven a ver! Pues hala, yo me robo tus balas, tío. ¿Por qué? Porque sois así de ladrones, todos. Sois peores que, vamos, de unos políticos que yo me sé. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Uf, joder, qué susto, coño! A ver, hostia, que es que... No tengo a nadie silenciado. Y todos me van a oír. Ahí. A ver, yo por si acaso... Bueno, menos mal de que puedo. ¡Plaf, plaf, plaf, plaf! Bien, 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 bien. A ver. ¡Vamos! A ver. No, vamos. ¡Venga! ¿Dónde están? ¿Cómo se ha infectado? ¿Dónde se ha infectado? ¡Coño! Es que tengo miedo de que me aparezca por aquí el tío. ¡Me jodas! ¡Bueno, bueno! Ya están cayendo como moscas. ¡Mira, los que están ahí abajo todos! ¡Uf, qué susto maldó, maricón! ¡La madre que te parió! ¡Hala, tú fuera! ¡Venga! Ya van tres. Vale, vamos bien, vamos bien. Despacio, pero vamos bien. ¡Gilipollas! No me enfutes, coño. Hay uno que se está pasando. ¡Wow! ¡Pobre baja, tío! ¡Venga, todo para mí! Ya tengo silencio mortal. Soy la hostia. Ahora, no quiero equivocarme. ¡Uf! ¡Vámonos, tío! Soy el fútbol, amor. ¡Venga! La PP90 mata. Pero hay que saber manejarla. ¡Ni cago en la madre que lo parió! Joder, me he quedado a siete, tío. Va, es que es imposible, manso. O sea, la primera casi lo consigo. Pero porque hay uno que es un cabrón. La madre que lo parió. Vale, todos están arriba. Entonces, ya está. Solo se consigue y fuera. Ya, la toma por culo. Ahí va. Joder, otra moda, tío. ¡Toma! ¡Venga! ¡Matarlos! ¡Matarlos, matarlos, matarlos! ¡No! Se ha sacado la moda del tío. ¡Joder! Bueno, y aquí me matan. Toma ya. Si es que... Que... ¡Cómo duro, tío! ¡Cómo duro, macho! La primera estaba a punto de sacármela, tío. Pero la madre que lo parió al Carlos Apteica, este... ¡Qué cabrón es! Es un cabrón. Dios. Perdón por decírtelo, pero es que me has jodido. ¡A partir! ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Uas! ¡Uf! ¡Vamos a por él! ¡Ya está! Bueno. ¡Me cago en la leche, tío! La primera partida es que era épica, tío. La primera partida es épica, tío. O sea, es que no me lo creo ni yo, tío. Bueno. ¿Ha ganado él o qué? Dios mío, tío. Bueno. Encima ha ganado. Bueno. Pues espero que os haya gustado lo que es este vídeo de Call of Duty. Por supuesto, algo para variar en mi canal. Y lo que yo digo siempre. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis. Comentar. Suscribiros. Darle a me gusta. A favoritos. Y nos veremos, chicos y chicas. A saber. Que eso sí. No os infectéis, ¿vale? Nos vemos, amigos míos. Adiós.